La clave real Una señal de paz Cayendo de tu boca Toda tu crueldad Ya se quedó detrás Se vieron nuestras sombras Al final tu voz Es mi devoción Así dejé mi sol desparramado en tu piel Eres tan suave De mi luz y estoy perdiendo mi poder Me viene todo por ganar Esta vez Voy a tus ojos para ver No puede imaginar A dónde llegaremos O si al final resulta pasajero Mejor quedémonos acá Atados a esta estrella Y fantaseamos Con una noche eterna Así dejé mi sol desparramado en tu piel Y es tan suave Así De mi luz y estoy perdiendo mi poder Me viene todo por ganar Esta vez Voy a tus ojos para Así dejé mi sol desparramado en tu piel Eres tan suave Así dejé mi sol desparramado en tu piel